Confundido en las finanzas, pues este libro es para ti. Sí, porque vamos a guardar plata. Vamos a guardar plata. ¿Eres este cerdito tan gordito? Lo que debes saber, guía del dinero. Dice, enredado por los bancos, presupuestos y bitcoins, perplejo por la diferencia entre tarjeta de crédito y de débito, eso es realmente entendible. Pero, ¿crees que debes salir de esta confusión por tu propia cuenta? Eso es un completo disparate. Lo que debes saber, guía del dinero, está repleto de definiciones simples, ejemplos fáciles de recordar e ilustraciones divertidas que nos facilitan entender la forma en que usamos el dinero. Aprende sobre los fundamentos del dinero, incluyendo los ingresos, el ahorro, el gasto y el compartir. También descubre las herramientas necesarias para desarrollar buenos hábitos para administrar el dinero, cuidado, a lo largo del camino, las cosas que pueden tornarse un poco disparatadas, pero no tengas miedo. Mientras te diviertas, estás aprendiendo, ¿no? ¿Verdad? Mientras jugamos, aprendemos con un poco de práctica. Como vemos lotitos. Ajá. Te convertirás en un sabelotodo. Voy. Bueno, este es un libro sobre finanzas, sobre economía, sobre administración para niños. Guía del dinero. Una guía increíble y divertida para el mundo de las finanzas. Cuán importante es enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a administrar correctamente el dinero. Vamos a ver el libro. ¿Qué es el dinero? Monedas, billetes, cheques, dinero plástico, bitcoins, tipo de cambio. Las ganancias, ingresos, poder adquisitivo, emprendedor, ganancias y pérdidas, financiamiento colectivo. ¿Es una estandela? Ahorro. ¿Tú tienes ahorros? Sí. ¿Sí, no? ¿Tienes tu orgullo? Muy bien. Objetivos financieros. En mi estante. En tu estante, exactamente. No digas dónde está tu plata, pues. ¿Dónde está mi plata? Interés, inversión. Costos, gastos, necesidades versus deseos, impuestos, presupuestos, comprando recuerdos, compartir, préstamo, deuda, crédito. Una nota para el saberlo todo. Este libro es muy interesante porque en base al libro, no sé si algunos han visto el audiolibro que tengo de cómo llego a fin de mes. Este libro tiene muchos contenidos similares del Ministerio de Scrum, que es un ministerio de cristianos, pero desde una perspectiva, o mejor dicho, desde un enfoque para niños. Si entender el dinero te parece aburrido o estás buscando una guía divertida para las finanzas, estás en el lugar correcto. Este libro aborda conceptos claves que necesitas saber para ganar, ahorrar y gastar y compartir dinero inteligentemente. Aunque seas generado o estés contando centavos, el dinero es importante. Nos permite cambiar nuestro precioso tiempo y energía por cosas como hamburguesas, faldas de bailarina de ballet y patinetas, y servidos como cortarse el cabello o tomar clases de piano. El dinero facilita ponerle el precio a todas estas cosas. También nos ayuda a saber quién debe a quién. Suena absurdo, no temas. Al finalizar este libro tendrás una riqueza de nuevo conocimiento. Aclararás la diferencia entre tarjeta de débito y una de crédito. Entenderás cómo puedes ganar más dinero y verás por qué compartir y ahorrar son tan importantes como gastar. Ahí está, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Las monedas. Mira, monedas. ¿Tienes monedas? Sí. ¿Sí? ¿Tienes billetes? Sí. ¿Ah? ¿Tienes cheques? Ay, no. Eso no, pues. Tampoco podrías porque eres menor de edad todavía. ¿Tienes dinero plástico? ¿Tienes tú una tarjeta? Sí, ¿no? Bueno, es mía en realidad, pero te la presto. ¿Tienes bitcoins? Sí. No, eso no tienes. A ver. Pero estamos así. Ya, después te voy a contar la historia. Pero permiso, pues, para seguir avanzando y enseñar el libro. Si quieren que les mostremos todo el libro y que leamos cada una de las partes como en un solo video o ya sea por separado, no se olviden suscribirse al canal, ponerle like y poner su comentario en el video. Un libro, con mucho gusto lo estaremos haciendo porque se ve un libro bastante interesante. Tipo de cambio, ganancias, ingresos, poder adquisitivo, el emprendedor, ganancias y pérdidas, financiamiento colectivo, ahorro, objetivos financieros, bancos, intereses, presupuestos, comprando recuerdos, compartir, préstamo, deuda, crédito. Un libro maravilloso para saber cómo usar correctamente el dinero desde que son pequeños, porque cuando ya son grandes ya es muy tarde para enseñarles a administrar correctamente el dinero. Con Josías empezamos, creo que al año y medio, a enseñarles cómo debe administrar el dinero, poco a poco. Y le ha ido bastante bien hasta ahora, ¿verdad? Sí. Ahora está haciendo sus propias inversiones y vendiendo sus propios productos. Muy bien. Maravilloso libro. No se olviden, si quieren verlo por completo, pueden suscribirse al canal, escribir su comentario, compartirlo, dale like, porque de esa forma apoyan el canal. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.